Una caravana compuesta por miles de migrantes hondureños cruzó Guatemala en busca de llegar a Estados Unidos, tras superar en las últimas horas varios dispositivos policiales que querían impedir su paso. La caravana, dividida en tres grupos de aproximadamente 3.000 personas cada uno, se coló ilegalmente en la noche del viernes y este sábado por el puesto fronterizo El Florido, ubicado a 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, pese a que inicialmente las fuerzas de seguridad habían bloqueado su camino. Los hondureños buscan llegar a Estados Unidos para tener mejores condiciones de vida. Las autoridades migratorias guatemaltecas informaron que actualmente su personal da acompañamiento a la caravana por Chiquimula para evitar incidentes en la carretera.